¡Oh! La rola está muy dura wey Amigos, las últimas semanas aquí en la casa gamer he estado totalmente viciado a Fortnite Jugando arena todos los días y la verdad, no les voy a mentir, he estado sacando kills muy facheras Por lo que se me ocurrió grabar algunos clips y así poder hacerme mi primer highlight Aunque no tardé mucho en darme cuenta que no era tan fácil como pensaba Así que decidí hacer un plan Primero lo importante, establecí mi objetivo Hacer un highlights mamadísimo para poder ligarme a una e-girl de Fortnite Segundo, no hacerlo yo, soy demasiado noob Tercero, contratar a 5 editores diferentes para que me hagan ver como un pro Y bueno, les presento a los editores Sujeto número 1, Royal Diego 01 Un seguidor que me contactó después de yo poner este tweet Y a pesar de yo insistir por pagarle por el highlight, solo me pidió un follow, un capo Sujeto número 2, Rolling, un youtuber que contacté que al igual que el pasado no me pidió dinero, solo el skin de Ariana Grande Por cierto, código ludo en la tienda de Fortnite Sujeto número 3, el dios Wonky, editor de la marmota espacial, también conocido por su gran éxito, soy un tryhard Este sí que salió caro Sujeto número 4, es un editor profesional, se llama Prilles y hasta ha editado los highlights de Alish Y bueno, también otros pros de la comunidad El punto importante es que este güey sí le sabe Y por último, sujeto número 5, un gringo que me encontré en Fiverr Que bueno, tampoco estuvo nada barato Entonces, ya que los conocen, hagan sus apuestas, hagan sus apuestas para ver quién se va a sacar el highlights más mamado Porque a cada uno le di los mismos 15 clips facheros para que se hicieran el highlights Con la condición de que cada uno escogiera una canción diferente, obviamente sin copyright Y bueno, esto fue lo que pasó Así que amigos, como lo pueden estar viendo aquí, tenemos acomodados primero el Royal Diego Después el Rolling, después el Wonky, después el profesional que es Prilles Y por último, el gringo de Fiverr El Baby Yoda va a estar reaccionando aquí conmigo Así que vamos a empezar con el primero, let's go Ok, por cierto, cabe recalcar que este 4 se tardó solo 2 horas en hacerme este highlights Royal Diego es un capo Una muy buena win me ahí, eh Una muy buena win, 150 a la jeta Ojo con el Midas aquí, un relojito ahí, no sé por qué hay un reloj No sé por qué hay un reloj, pero está facha Oh, la rola Oh, los cambios de color La rola está muy buena Una orbe de la nada Oh, el Romax de Chill, wey, clipeado, wey, clipeado Viene otro, eh, aguas, uh, la voz del Diego Oh, me volteo y le doy, wey 108 189, wey Oh, 142, doble clip Doble clip La rola, la regla pega muy duro Muy duro la rola, eh Los cambios de colores amarillos, eh Y el saturado ahí Shish Oh, clipeado, brother ¿A dónde ibas? Un conito ahí Bájate para acá Oh, y te recibo con un escopentazo Oh, boxeado otra vez Oh, doble edit Morado, un colorcito morado ahí De chill Oh, adiós a la parca Ahí el techo, bájate Oh, acaba con el mejor clip Bueno, con uno de mis favoritos Gracias por ver Código LUD Así es Código LUD en la tienda, amigos Ya se la saben Shish Me gustó Me gustó bastante No sé qué opinan ustedes Pero el Royal Diego Por dos horas que haya hecho este montaje Se rifó bastante Ahora vamos a ver el de Rolling Vamos a ver si este lo logra mejorar, wey Edit by Rolling El youtuber, ya se la saben El que contacte ¿Ok? Empieza con el clip Ya sé qué clip es ¡Uh! Romax de chill, wey Un conito ahí Oh, me cambian los cambios Me gustan los cambios de velocidad Ve, 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 chequen, chequen ¡Uh! ¡Uh! Contra el Iron Man, wey Boxeado Curso de edición A tomar por culo ¡A tomar por culo! Doble edit Y hasta la sandwich ¡Ah! Buenísima kill esa, wey ¡Uh! ¿A dónde ibas, bro? ¿A dónde ibas? La Rola le queda muy bien Y la verdad es que las transiciones Siento que están muy bien hechas Oh, me gusta que se haya escuchado Diego ahí Atrás de ti, atrás de ti Me volteo ¡Pum! El cambio de velocidad otra vez Me gusta Y con la que gano 151 Ahí matan al Juve Llego 142 Y 101 ¡Acá está ruleado! Oh, ahí acabó, ¿no? Oh, y acaba con una toma espectacular, wey Eliminaste a Romax de Chill ¡Ja, ja, ja! ¡Let's go, rolling! ¡Let's go, wey! Me gustó bastante Me gustó bastante Pero ya quiero ver la del Wonky Ya quiero ver la del editor de la Marmota Espacial Ya se les enseñó a mis roomies A la Line Al Romax Al Romax Al Diego Y dicen que está muy perra Así que vamos a verla ¿Ok? La rola se ve como calmada ¡Oh! La transición Es que Wonky le sabe al modo creativo, wey Yo nadando por ahí Edited by Wonky El Wonky-Bonky es Dios, wey Conito ¡Oh! ¡Ah! Las transiciones están locas, wey ¡Ah! ¡Oh! Piscontrol 140 a la cabeza Como que cambio de tempo ¡Cambio de tempo! ¡Uh! El Romax ¡Oh! La rola está muy dura, wey ¡Ah! 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 Piscontrol ¡Uh! Un doble clip ahí ¡Otro cambio de tempo! ¡Otro cambio de tempo! ¡Uh! ¡Ven las transiciones, wey! ¡Vean cómo cambian las tomas! ¡Las rolas están muy duras! ¡Shish! Ya se está acabando ¡Uh! El curso de edición ahí ¡No, wey! ¡No! ¡No! ¡Wonky! ¡No acabas de hacer esto, wey! ¡No acabas de hacer esto, wey! Impresionante, wey A ver Les doy contexto Es el primer highlight Que hace Wonky Estos weyes Estos weyes Se están cagando de risa De mi reacción Pero, wey Siento que fue Wey Por ahorita es el que más me gustó Wonky es ¡Dios! Pero quedándolos Vamos a verlos Ahora sí Vamos con el profesional El que ya le editó a Lish A ver qué tal está Vamos a abrirlo Roseta se llama Y la rola Se escucha como Violinista ¡Uh! ¡Oh! ¡Ah! ¡Ven a esa transición, wey! ¡Oh! Cambio de tempo Cambio de música ¡Ah! ¡Shish! No, es que esas transiciones, wey Creo que se va armando la pantalla 69 ahí Un número muy suertudo ¡Uh! Un doble edit Ahí a la parca Lo bajas ¡Pum! ¡Ah! Rosela da truth El brutus, wey ¡Uh! Edit Y a la win, wey Clipeado Acabó, acabó Pero me gustó Bastante Creo que está Hasta el nivel de wonky, wey O sea, imagínate que Este cuate Digo, le salió perfecto O sea, me encantó O sea, de los mejores highlights Que he visto En general Pero imagínate que El wonky No sé si lo hizo mejor que él No sé Se los voy a dejar ahí Para que ustedes lo decidan En los comentarios Pero vamos a ver El último ahora Pantalla completa Oh, wey Se ve en HD esto, eh HD, wey By Walker Me gusta Empieza con otra vez Este clipazo, wey ¡Ah! ¡Uh! Me gustan los zooms Que se les hacen Es como Cámara lenta Cuando mato a alguien, wey Me gusta un chingo 157 a la futbolista Tryhard ¡Ah! 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 ¡Qué pedo! ¿Vieron ese cambio de beat? Como ta, 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 ta ¡A la bestia! Gracias por ver, editor Walker EU Me está gustando ¿Cómo está acabando, güey? Como que todavía no acaba y acaba Ya acabó, pero todavía no acaba Me acabó mucho, güey Me encantó, yo creo que es de las mejores partes Esa parte en donde es como Ta, 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 ta Y se hacen las cuatro kills en un mismo beat Hermoso Hermoso Pero bueno amigos, ya viendo los cinco highlights La verdad, a ver Es hora de ponerlos de ¿Cómo dicen? De menor a mayor, ¿no? Vamos a dejar el mejor al final Mira, primero vamos a poner El de El de No quiero que nadie se sienta Porque los cinco me encantaron Solo es cuestión de ponerlos de menor a mejor Primero yo voy a empezar Con el de Rolling Yo creo que el de Rolling Es el que Es el menos bueno Vamos a decirlo así Es el menos bueno Entonces vamos a ponerlo como Número Uno Después El de Royal Diego Es el que va Creo que están de acuerdo conmigo Creo que están de acuerdo conmigo Es que estos tres Están muy por arriba Por los otros dos Muy por arriba Yo creo que el siguiente Wey Ay me Me está costando un chingo Me está costando un chingo Pero solo por ese cambio de beat En donde se hacen las cuatro kills seguidas Wey Creo que este está No, no, no Este es el tercero Este es el tercero I'm just sorry bro I'm just sorry bro No duró tanto el montaje Wey No utilizó algunos clips Que yo quería que pusiera Y aunque me gustó mucho Esa Esa cosa del beat Que les dije Yo creo que Vamos a ponerlo en tercero Y por último Queda el del Wonky Y el de Prilles La verdad es que siento Que están muy parejos La verdad Yo creo que allá atrás De la pantalla Estarán de acuerdo conmigo Pero vamos a tener Que poner al Wonky Como ganador Vamos a tener que poner Al Wonky como ganador Vamos a poner este En cuarto lugar Y Al campeón de campeones El Wonky Oh si Oh si Oh si Wey La transición De al principio De creativo Es algo muy creativo Que no vi En ninguno de los otros Y siento que le añadió Un toque muy especial Así que Espero les haya gustado Este video Si es que quieren más videos así Chance podemos hacer Otro una parte 2 O Chance con un cambio De planes Chance ya no pueden ser Kills chidas Ahora Kills chafas Y que me intenten Hacer un highlights de eso No lo sé Ya me lo dirán Ustedes allá En los comentarios Pero no se olviden de Suscribirse Y darle like al video Y nos vemos Hasta la próxima No lo sé No lo sé